¿Qué tal amigos? Soy Cristian. El día de hoy he preparado unos ejercicios eficaces para aliviar el dolor de ciática, o sea dolor de nervios. El primer ejercicio, primero, siéntate en el suelo de esta forma. Lo más importante para este ejercicio es mantener tu columna recta y abrir las piernas como del vídeo. Luego mueve el cuerpo de la siguiente manera. Repite este ejercicio durante 30 segundos 3 veces cada día. El segundo ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es buscar alguna mesa y deja tus piernas de la siguiente forma. Luego inclina la parte superior del cuerpo manteniendo la columna recta. Enfocando el movimiento del músculo glúteo. Si lo estás haciendo correctamente, podrás sentir que se está estirando el músculo glúteo poco a poco. Ya que este ejercicio es para estimular ese músculo. Repite este ejercicio durante 30 segundos 3 veces para cada pierna. El último ejercicio es más sencillo. Prepara una pelota y písala. Haces todo. Este ejercicio es para arreglar los músculos relacionados con el dolor de ciática. A la vez ayuda a calmar el dolor. Así que trata de mover la pelota de este número 1. De siguiente dibujo. Haz este ejercicio durante 30 segundos 3 veces para cada pierna. Gracias amigos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado el contenido. Por favor pulsen el botón de me gusta y suscríbanse al canal. Nos vemos pronto en el próximo vídeo. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!